¿Aquí puede haber un anillo? Esto es tochísimo, ¿no? Ha llegado el día Vamos a abrir esto en un ratito No sé si me sale otra worth it Me ha costado cada una unos 500, así que habrá que ver El anillo único ya ha salido, el de 2 millones de dólares Pero hay cosas tochas O sea, puede salir algo de 2.000 euros, de 3.000 Cuidado, ¿eh? Huele a dinero, ¿eh? ¡Mama! The Black Breed Esto costará 10 euros mínimo, ¿no? Un puto pantano ¡Eh, es patano! Esto es Goz, ¿eh? ¡Hostias! Rivendell Rivendell, Goz, ¿eh? Sandwich Sandwich De... Sandwich, sí El Sandwich ¡Ja, ja, 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 ja Esta es infrecuente Muy tope esta carta, ¿eh? ¡Hostias! Tengo a Frodo, ¿eh? Esta es cara, ¿no? 20 pavos Hostias, el latigazo del Balrog, tú De momento nada, ¿no? Vamos perdiendo dinero, ¿no? Estamos perdiendo dinero, ¿no, gente? ¡Uh! Huele a anillo, ¿eh? The Mouth of Sauron ¿Esto cuánto es esto? Que alguien busque esto, que esto es caro, ¿eh? 3 céntimos Otro pantano Qué pasada las tierras, ¿eh? Está roto esto, ¿no? Hola, padre, un besito Pues... Esta es Goz Ah, es Goz esta Esta vale pasta ¿Cuánto, chicos? ¡Un Nathgul! ¡Ja! ¡Un Nathgul, chicos! Atención, ¿eh? El puto Nathgul, ¿eh? Este Nathgul, ¿qué versión es? Quiero todos los Nathgul, ¿eh? Joder, es muy guapa esta ¡Oh! Hostia, lo que acaba de salir Mierda pura y dura El putísimo Esmigol Gente Un Canequerer Esto que son 200 euros, ¿no? Dice El ronso 15 euros La botella ¡Qué gilipollas, gente! No me troleéis Porque me vais a hacer perder el tiempo Y buscarlo yo Va, por favor Que salga una de 500 euros mínimo Glorious Gale Otra cartita aquí Elvis Parsite Estoy viendo algo tocho, ¿eh? No es coña, ¿eh? Se va a venir algo, ¿eh? Buah, mirad la montaña, chicos Mirad la montaña Qué locura, ¿no? La cota de Maya era cara ¿No eran 40 pavos la cota de Maya? 3-4 pavos Hostia, no me parece mala carta, ¿eh? Solo 4 euros Que se pensaba que era 40 Hostia, esta carta es tocha, ¿eh? O sea, esta carta se juega 100% No es nada mala ¡Faramir, chicos! ¿Cuánto cuesta Faramir? Hostia, sirvo Kujabov Pero es otro arte, claro Es Barrow Downs Barrow Downs Rosy, la que te cuento Legendaria Esta está guapísima, ¿eh? Recuerden que Golum era calvo y desnutrido Y andaba en busca del anillo único Y ahora vemos a Cuenco En las mismas condiciones Buscando el anillo Estoy buscando a tu puta madre Y no me sale, loco Si esto no cuesta dinero Me huevo loco ahora mismo, ¿eh? No me jodas, ¿eh? Vale Necesitamos sacar todos los Natwool, ¿eh? Vale Más comida, chicos Para los Canequer Tomad Unas salchichillas Padre, da igual lo que valgan las cartas Entre los escupitajos Que estás soltando encima Y que las estás sobando Más que culo de prima No valen ya ni tres bolívares No estoy escupiendo Me estoy motivando Que no estés escupida, cabrón No jodas Mira, Candalf El amigo de los niños Aquí está El amigo de la comarca, gente Esto es cuando se fumaban los porros Con el que te cuento, ¿os acordáis? Esto tiene que costar pasta, coño Va fumado Las tierras son la hostia Porque supongo que harán todo el mapa, ¿no? De la tierra media, ¿o qué? Hostias, ahora sí que se viene, ¿eh? Creatura legendaria Xelof Qué pasada, ¿no? ¡Hostias, Saruman, loco! Ah, pero es el bueno, ¿no? ¡Hostias! Un momento lo que me acaba de tocar, ¿eh? Gollum Pantheon Floucher El que te cuento ¿Cuánto cuesta este tío? No está mal, ¿eh? Esta carta, ¿eh? Esto se tiene que jugar 100% en agro Me tocará Legolas ¡Hostias, me ha salido el Ghibli, ¿eh? La carta está... Es preciosa, loco El rescate desesperado de Sam ¡Hostias! Esta carta es cojonuda No me jodas Esta carta no está mal, ¿eh? No es mala ¡Hostias, espérate! Sauron de Dark Lord Este no es el Sauron malito de antes, ¿eh? Balrog Las minas de Moria Son 40 pavos mínimo Me ha metido todo el canon en un sobre Me ha metido la película, loco Si queréis más contenido de este estilo Hay que darle callita, ¿eh? Si no, esto es durísimo ¡Hostias! La espada de Dunedain Solo para humanos No es mala esta, ¿eh? ¡Eh! ¡Lorociel Blade! ¡Cuidado, eh! Si esto no cuesta 50 pavos Te lo juro por lo más sagrado Que la parto en dos, ¿eh? Aunque no sea foy, me la pela, ¿eh? ¿Cuánto cuesta esto? ¡Legola es lo que has perdido, loco! ¿En serio? Chicos, qué pasada, loco El artes es Jesucristo, ¿no? Esta no es mala, ¿eh? 12 pavos pone ahí 15 Igual, me han timado O sea, me he gastado 500 euros Aquí tengo por lo menos No, tendré por lo menos 100, ¿no? No, voy a meter anuncios a CD, ¿eh? No es coña, ¿eh? Cada vez que abro un sobre Tres anuncios, ¿eh? ¡Hostias! Token de Ork Army Guapísimo, ¿no? Mira Ghibli contador de muertes Gente ¡Eh! Es otro Y tiene otro arte, ¿eh? No me jodáis Si esto no cuesta 50 pavos Me veo loco, ¿eh? ¿Cómo de buenas esta carta? Gente Me acaba de tocar Puto Isengar No me toquen los cojones ¿Esto cuánto cuesta? 50 pavos mínimo, vaya Siete pavos Saruman Of many colors Gente No me jodas Esto es una locura Me cartas ¡Hostias! Un momento ¿Esto cuánto cuesta? ¡No te creo! Esta apuesta 85 euros en foil ¿Y no me sale foil? Tenemos Frodo Sauron Bane El arte es Jesucristo Y esta carta tiene que ser cara A ver Pensad que esto es una caja que ha abierto, ¿eh? Tengo cinco, ¿eh? Espero que salga algo tocho Y en una de las cinco me vuelvo loco ¡Gente! ¿Largo en cuánto costaba foil? 80 pavos, ¿no? Me ha salido foil, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Ah, 85 pavos, ¿no? No, pone 3 euros Gente ¿Esto cuánto cuesta? No es foil, pero es gold, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Many perlings Many perlings Gente, el Sam este ¿Cómo de tocho es? Esta en foil tiene que ser una paja, esta, ¿eh? ¿Esta en foil cuánto cuesta? No sé, pero es preciosa, ¿eh? Una puta pasada ¿Cuánto cuesta Caracas, gente? Ahora, la tierra ¿Cuánto cuesta la Caracas? Esta carta no es nada mala, ¿no? Me parece una puta troleada Que solo haya salido un puto Natwool en una caja Solo salen uno o dos Natwool por caja Aunque sean infrecuentes ¿En serio? ¡Gente! ¡Mira este! ¡Hostias! Aunque sea infrecuente Eso sean 3 o 4 pavos mínimo, ¿eh? Lo veo como de más acurrado Fijaos arriba Cómo brilla El Bilbo, loco Mira Esto parece una rara, no me jodas Si esto no cuesta 20 euros Me la como, ¿eh? Me la como, ¿eh? Si no cuesta 20 paola Minas Tirith Me la como ahora mismo, ¿eh? ¿Cuánto cuesta esto? 6 euros Último sobre Pues está siendo duro esto, ¿eh? Me podría haber tocado una de 80 euros, ¿no? Va, por favor Buen anillo esto, ¿qué? ¿Qué susto me he pegado? Me acabo de pegar un susto, loco Colegolas, colegolas, calla Me acabo de pegar un puto susto Porque he visto esto, loco Me ha dado casi una embolia Me he quedado cuajado O sea, claro Yo he visto ahí He visto un anillo Y me he quedado en plan No me jodas, ¿eh? O sea, ya me ha salido todo el lore Y esa no va a costar dinero ¡Atención! Pochete, ¿no? Esa tiene que estar 300 euros No, coña, ¿eh? ¿Aquí puede haber un anillo, gente? ¿O no? Esto es tochísimo, ¿no? ¡Dos euros, eh! ¡No! Y me lo pones aquí Como si fuese esto Yo qué sé, joder ¿Es en serio? Me metes dos euros en un sobre Que parece que yo qué sé Que me va a costar 200 euros, loco Llevo esperando una hora En plan, hostia Esperaba que costase mínimo 50 putos euros Que me va a costar la caja 500, loco El sobre cerrado cuesta más